Mi situación laboral antes de comenzar el MasterGIS era trabajado como profesional desarrollador de aplicaciones SIC y decido ingresar al MasterGIS para actualizar todos mis conocimientos en todo lo que son las nuevas novedades de la tecnología de ESRI. Mis compañeros de edición favorablemente, la mayoría están ahora mismo empleados en distintas áreas, utilizando la tecnología que aprendimos durante el Master. Inclusive algunos han conseguido promociones. Puedes actualizar tu catálogo y saber cuáles son las últimas tecnologías y qué es lo que está de punta en el momento. Se crea una comunidad de exalumnos una vez que egresamos del Master al cual tenemos acceso a bolsas de trabajo. En este Master puedes acceder desde cualquier parte del mundo porque es completamente online. Tienes tutorías, tienes webinars, y puedes compatibilizarlo con tu horario laboral sin ningún tipo de problema.